¡Hola, pues somos el que buenas! Estamos en otro día más y bueno, gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer un vídeo bastante, bastante, bastante cabrón. La verdad, o sea, es bastante cabrón. No he troleado a mucha gente porque no había muchos en directo, pero ya sabéis que se han ganado todas las competiciones de dubos y tal, y ahora no hay nada en Fortnite para competir y mis amigos pues están deseando de que salga algo para empezar a jugar como cabrones. Entonces, pues ayer salió este vídeo en Twitter, os lo voy a poner entero, ¿vale? Lo voy a poner entero y luego os enseño sus oraciones. Y ahora os voy a poner las reacciones de mis amigos. Perdón, soy un c***o, soy un muy c***o. Pero bueno, yo qué sé, me he echado, o sea, me eché una risa que flipa porque literalmente queremos que salga algo ya de ya, ya de ya para jugar. Y por ponerle ese vídeo ha sido un poco, ha sido un poco cabrón por mi parte, pero yo os pido perdón desde aquí, si os vais a perdonar. Y bueno, nada, gente, espero que os guste un montón también la partida que os voy a dejar luego. Y dejar un buen like y suscríbelos si no lo estáis, hombre, que hay mucha gente que nos ha... Tío, vamos a hypear a lo de arriba. Yo lo voy a hacer, le voy a traer a lo de arriba. ¡BRO! ¡Hola! ¿Qué? ¿Habéis visto Twitter? No, 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 no. Yo me te... ¡Kp, kp, kp, kp que no habéis visto Twitter! ¿Lo voy a mirar? ¡Mira, mira! ¿Qué? No. ¿Qué? No. Escapa, escapa. ¿Qué tío? Jorge, pago con tu hija de puta xd a ver que dice el pepe ¡Pepe! Marcos Pepe 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 Marcos ¿Qué estás diciendo? ¿Has puesto twitter? No 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 Corre, mira twitter, mira twitter Voy voy Mira twitter, twitter, o sea, Te vas a metir en twitter y te vas a salir 30 veces Tío, mira, tío, ¿qué te lo sabes? I have Warcraft Trios ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! Nada, es una vida, es una puta Me cago en tu puta madre ¡Es fake, ¿no? Me cago en tu puta madre más que ti ¡Hijo de Dios! ¡Mos se han currado tanto, tío! ¿Cómo se lo curran tanto, tío? ¿Por qué se lo curran tanto, tío? Marcos ¿Qué? 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 Esa es la persona más feliz del mundo por un puto segundo, tío ¡Ya, ya, ya, ya! No vi el video, se lo vi, el coso de Beehive Le van a hacer para anti-vitreous, y yo no me lo creo Te está apuntando, bebé, ten cuidado La guarda, madre mía, a ver, lo estoy Visualizando así, me acaba de decir Mi cerebro Que estos son 20 bongs Amigo, no lo llego a matar y yo creo que me mata Los bots, yo creo que los han chetado ¡Ah! ¡Hostia! ¡Buah, buah, buah! El bote, el bote A por el bote ¡Oee! ¡Buah! Vaya torta, tú Vaya torta se ha llevado, tú Yo creo que ni sé dónde está, eh Vale, creo que ya no hay más gente ¡Eh! ¡Mira dónde está mi spaz! Es que yo ya sabía, yo ya lo sabía Ya sabía yo que esta partida me iba yo con spaz Si es que... ¡Aaah! ¡Cómo conozco yo el videojuego! ¿Pero por qué me dispara? ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Te he dado headshot! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso ha batido! ¿Y ahora te hago así? Vaya, pues no te hago así ¡Pero te hago así y te hago... ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hay un tío dentro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah por culo! ¡Tío! ¡Me han ido a nadie! ¡Me han ido a nadie! ¡Me han ido a nadie! Eh... Yo creo que el tío este no se está dando cuenta Que le va a pasar, eh ¡Puff! ¡Buah! ¡No, no, no, no! ¡Mío, mío! ¡Venga! ¡Buah! ¡Es que estoy Cracket! ¡Es que estoy Cracket, bro! Es que... Que... Que bien se juega yendo bien al culo, te lo juro Amigo Aquí está Daniel Ahora mismo lo único que deseo en esta vida Es que me disparen, tío Gracias, joder De hecho y hecho, de hecho Vale Amigo A ver, ¿cómo lo explico? No quiero ni que me quitéis una king Y os quiero matar yo a los dos, ¿vale? Pero Que no le entra Vale, estoy abajo Vale Se va para abajo Vale, when I'm, when I'm Dirty I'm, diría yo No, para ser la primera partida Del universo Vale, que han 19, ya no me puedo hacer 30 kills Vaya F, F de Dream Bueno, dejar un like Para Para que alguna vez lo intente, ¿no? Lo que se dice, ¿no? ¡Ah! Yo no soy más gilipollas porque no he nacido más, ¿eh? Venga A dos por culo Va Va, 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 va Se complica el tema Uy, 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 uy ¿Y tú? Cosa linda Mira cómo va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah A ver, se me ha complicado un poco, ¿eh? ¿Para qué engañadnos? Se me ha complicado un poco el Fortnite ahí Por culo Ah Amigo Vale Yo no sé qué ha pasado aquí Pero vamos a dejarlo como que Esto ha sido una Ha sido una victoria esto, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Ay! 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 No lo creo, no lo creo, no lo creo Por el niño, por el niño A ver, casi se me complica el Fortnite, ¿eh? Con el último Uno de los últimos, pero bueno Ah, sale bien Porque es que en verdad poca especie se complica el Fortnite ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Le voy a dar En los arbustos Vale, creo que es donde está Ah, es que eso ya sería ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Qué me ha faseado todo? What the fuck Mira, vamos para aquí Y espero, vamos Para aquí arriba Vale, vamos a ir a por esta Ahora ¿Qué? ¿Qué? hay uno debajo de... no me lo creo que se vaya a morir, tío vale vale, y hay otro, eh, ahí debajo que se va a perder por la tormenta bueno, ya no he entrado tanto miedo, en verdad vamos a perder hay un tío, ahí y estos dos ya tienen 150 cada uno vale, este me está abrujando la cabecita pero no me lo han encontrado ahora me lo van a querer encontrar este se han dado cuenta de que le están disparando por un lado y ahora tengo que tirar un par y no sabe que yo tengo L2 vale, ¿qué, qué, qué? ¿L2 de qué? ¿qué digo? vale lo que tengo que evitar es que hay un tío en un sniper vale vale ¿y el otro dónde está? el otro está ahí en el crane pues ya está, que era lo último lo voy a intentar hacer un trickshot, eh lo que hay que hacer es mentalizarse y decir se lo voy a meter y haces ¡tá! es que, a ver si el muchacho nada más que se construye a lo mejor lo ve un poco difícil, eh, también ¡oh! oye, si es que mira ya, estás en mi cubo o sea, te tengo o sea, eres mía esto puede ser un buen Nintendo ¡oh! ¡le ha dado al lado ¡no los hago! ¡no way! ¡ay! no me lo creo que la haya ¡ay! que ibas a, eh, justo ibas a saltar para poner un tiro mágico ¡me cago en la maa! ¡me cago en la maa! ¡pues, tío, tío! ¡pues nada! ¡25 kills, no! ¿pues ser, 20? tío, le han rozado 3 o 4 tío, ha estado yo, yo ¡ay! ¡3 o 4 veces! ¡mamá! pues nada, 25 kills eeeh ¿qué decir? muchas gracias por ver el vídeo un beso a todos y suscribiros también si no lo estáis ¡adiós!